Nos juntamos y no para en repudio de nada, sino simplemente para decirle a los intendentes que esto que ellos quieren hacer, nosotros ya lo hemos vivido. No nos oponemos porque sí, sino porque los resultados son desastrosos para los animales y para la gente que emprende un tipo de desemprendimiento. Casi la mayoría de nuestras compañeras de zona norte tienen un refugio y están diciendo que no porque saben las consecuencias de esto. Tampoco la idea de trasladar la canilera desde la zona de Pico, que está casi en zona urbana, lo entendemos perfectamente. Tendría que buscarse un lugar. Supongo que las personas encargadas de este tema pueden ubicar un buen lugar donde puedan estar estos perros, 300. Y si se busca un éxito en este tipo de refugios, la idea es que esos 300 ya empiecen con la campaña de adopción y los puedan dar. Entonces, listo, se termina el problema y tenemos que empezar con campaña de adopción. No se puede buscar una solución aritmética a un problema geométrico. Las perras se reproducen en cantidad. Por más que encierres una perra, otra queda dando vueltas. Otro macho queda preñando perras y de vuelta el problema se multiplica. Lo que queríamos poner el énfasis primero es que se ha vendido a la sociedad o contado a la sociedad que se va a hacer una hotelería canina de lujo. Entonces, claro, un vecino con buena intención lee eso y dice que bueno, al fin, una hotelería. Pero el concepto es falso, es engañar a los vecinos, engañar a la población. Es falso, no existe hotelería de lujo para perros porque los perros no viven en hoteles. Sabemos que en realidad son refugios que rápidamente se convierten en depósitos de animales que nunca van a salir de ahí. No hay ningún antecedente de refugio exitoso. Es una herramienta arcaica que surge de un mal diagnóstico y una mala respuesta. Están proponiendo dar un salto de cantidad, hacer un refugio mega gigante con 600 perros. Desde el punto de vista epidemiológico, concentrar 600 individuos, ya sean hombres, animales, lo único que hace es reproducir enfermedades, hacer una bomba de tiempo, de infecciones de todo tipo. Y además yo creo que ni siquiera tienen idea cómo es el día a día de un refugio. Yo lo que les pregunto a los funcionarios, a la Intendente Electa de Pico y al Intendente de Metileo, es con cuánto personal y cuánto presupuesto piensan que se pueden manejar 300 perros o 600. Al revés, el refugio produce más perros abandonados, más perros callejeros, porque todos los que tienen refugio saben que la gente tira los perros ahí por una mala educación, por un reflejo de una mala política estatal. La única solución es hacer castraciones masivas, gratuitas, extendidas, que eso sí produce un cambio en la población. Por cada perro que se recoja en la calle, que vaya a un refugio, vuelve otro a ocupar su lugar. Entonces, ni reduce la aprobación del refugio, ni reduce la población de los perros callejeros.